Bueno, esta es la mesa de Interlinea Semanal. Un gusto tener aquí a Fito Pons como cada viernes. Ahora, no en tu comentario, pero sí en esta mesa de debate, Javier Bravo. Buenas tardes. Pues amanecimos con una investigación periodística muy completa, muy bien hecha, muy amarradita, diría yo, del diario AM, sobre lo que ya todo mundo estábamos viendo, pero pues era complicado amarrar todos los hilos, que es el hecho de que Miguel Márquez está construyendo la candidatura de Diego Simón Rodríguez Vallejo, Secretario de Desarrollo Social, con base en recurso público, con base en los programas oficiales. Es fácil decirlo, Impulso está sirviendo para construir la candidatura de Diego, pero atar los cabos era lo que resultaba complicado y es lo que creo que hizo el equipo que encabezaba Celia Becerra, directora editorial del periódico AM, y ahí publican este reportaje donde el tema, Javier, tú que ya estuviste más en contacto con toda esta información, es encuestas que pretextan buscar un posicionamiento de impulso, pero que también introducen un posicionamiento del titular Diego Rodríguez Vallejo, algo que perfectamente prohíbe la ley electoral. Esto ya ha despertado muchas reacciones que tendremos a lo largo del programa, además de los comentarios que hagamos aquí los analistas presentes. Bueno, pues lo que hace el diario AM es ilustrarnos, primero, de cómo se hizo la operación, primero para organizar a todos los operadores, digamos, es como una operación de operadores, llamándolo así, porque cada uno de los personajes tiene ya un historial trabajando precisamente en este tipo de temas, temas preelectorales, temas de operatividad. Algunos los hemos exhibido aquí, como Arrojas Moreto, como... Héctor Ortiz, por ejemplo, Héctor Ortiz, que fue funcionario en CEDESHO. Y pues lo que hacen es prácticamente utilizar a Celaya como una especie ya de laboratorio de esta primera etapa. Me parece a mí, me da la impresión de que esto es lo que ocurre. Lo que hemos venido ilustrando a través de varios meses, en varios eventos, varios encuentros que han tenido, es un trabajo de preparación para esa operatividad finalmente que van a tener ya con el electorado. Lo que estuvimos viendo son reuniones partidarias en las que se ponían de acuerdo. Prácticamente es eso, para decirlo de manera muy llana. Pasando primero por legisladores, luego por alcaldes, últimamente ya con funcionarios, ya de medio nivel o de mandos medios, para comenzar la talacha, la talacha electoral. Y entonces en este reportaje, por primera vez, se está documentando cómo se ponen de acuerdo primero para hacer el trabajo en Celaya y después ya prácticamente se ilustra cómo se hace, cómo se utiliza la encuesta de impulso, que por supuesto no tiene la imagen de Diego Sinué, que por supuesto no tiene un material electorero. Sin embargo, sí se utilizan esas visitas para promover su imagen. E incluso nos dice el reportaje, se les muestra una entrevista de Diego Sinué, evidentemente con sus speech acostumbrados del programa Impulso, pero sí introduciendo la imagen de Diego. Digo yo, obedeciendo a los bajos niveles de percepción ciudadana que registran todos los aspirantes, incluido Diego Sinué, en las encuestas de opinión. La última encuesta de Mitowski no le da más un puntaje significativo en el conocimiento que tiene, digo, porque finalmente es el secretario de Desarrollo Social. Yo creo que a eso se debe ese bajo porcentaje, pero creo que finalmente la operatividad, e incluso nos agregan algo más que me parece importante, que es este consultor fito venezolano, que el contratar a un consultor venezolano en cuestiones electorales ya te da muchas señales, ¿no? ¿Quién le paga? Un dato importante, antes de que fito empiece su análisis, la aparición de un funcionario de la Secretaría Particular del Gobernador, cercano a Ricardo Narváez, de nombre, recuérdame el nombre, Núñez, Dan Yañez. Ahorita te pasó el dato. Que manda los primeros correos para que se empiece a organizar toda esta reunión en Zelaya, donde se reunirán los ya abiertos operadores de Diego Sinué, todos empleados gubernamentales. Daniel Gallegos. Daniel Gallegos. De la Secretaría Particular del Gobernador. Bueno, pues ahí está el tema, ya generó reacciones en el PAN, también está generando reacciones fuera del PAN, en sectores como grupos empresariales, muy probablemente la oposición, aunque la oposición de lo que hablaremos más tarde en Guanajuato, pues es un chiste, una caricatura, ¿no? A ver, ¿cómo estás viendo las cosas? Bueno, buenas tardes. Mira, en un inicio, la aseveración como tal que hace el periódico AM, debemos de considerarla de suma trascendencia. Sí. Pero también a mí me gustaría tocar un refilón ahí sin pretender minimizar o denostar la investigación por sí misma, sino el papel que está jugando el AM dentro de todo esto. Sí, porque hay que entender no nada más el mensaje, sino el mensajero, para poder sopesar correctamente lo que son todo el tinglado y sobre todo qué es lo que pretende lograr al final de cuentas. Porque no es gratis que haya salido esto por el AMI, no es gratis que haya salido lo que salió. Yo difiero un poco de ti, pero lo diré ahorita. No, eso es a lo que voy que también es importante. No quiero minimizar ni decir, oye, la investigación es incorrecta, está mal hecha. O es mentira, ¿no? Es mentira. Muestra una realidad. Muestra una realidad, ¿sí? Muestra soporte, muestra técnicamente, hablando periodísticamente, está sustentada, ¿sí? Y está corroborada. Va a generar, sí, va a generar bastantes reacciones, sobre todo al interior del PAN, de grupos contrarios al gobernador. ¿Qué llama la atención? Que siempre se había dicho que el gobernador ya tenía un delfín, que el gobernador ya tenía un candidato. Aquí estamos ante la confirmación de que efectivamente ya se decantó el gobernador hacia alguien, ¿sí? Y ya se inician los trabajos para que ese alguien logre posesionarse, logre ser y logre crecer, ¿correcto? Hasta ahí estamos todo el mundo de acuerdo. Lo que llama mucho la atención son las formas, que es lo que estamos criticando, ¿sí? Yo le estoy añadiendo... Formas y contenido. Por eso. Estás haciendo un análisis muy tipo Zacarías. Me voy a quejar. Perdón, Miguel. Es un terremoto. Digo, muy descriptivo. Bueno, vamos a ver si es faul o no es faul. No, el tema es, ¿debe haber faules en el fútbol? ¿Por qué no jugamos al juego de... De la matatena. ...de Olimpio? Sí. Yo diría algo más profundo. En el México del 2017, donde tenemos el gran escándalo, donde el PAN se inconformó por lo que pasó en Coahuila y lo que pasó en el Estado de México, aquí cachan a un gobernador panista metiéndole la mano a la pre-pre-campaña con recursos públicos. Se me hace gravísimo. Más allá de lo que pretende la AM y de las nexos con Humberto Andrade, que yo creo que Humberto Andrade es el personaje aquí más inútil que se ha visto mucho tiempo dirigiendo el PAN, yo creo que es un hecho muy grave, política y éticamente. Correcto. No, por esto no vamos a fondo del tema. Eso nadie lo puede dudar, ¿no? Ahora, aquí lo que sí tenemos que ver es, ¿qué papel, qué debe de decir Humberto Andrade en todo esto? No nos olvidemos. Que diga A o B, pero que diga algo, porque no dice nada. Es más, le hablamos, pero ahora se tiene opinión al respecto y no contesta a los teléfonos del PAN, no sé si no los han pagado. No sé, pero, o sea, que digan algo, ese es lo que él debe de decir. Fernando Torres Graciano, ¿dónde está? Fernando Torres Graciano. O sea, el PAN está en una profunda crisis. Crisis con este problema, ¿sí? Porque esto va a llegar a cimbrar lo que es la estructura y va a cimbrar y va a confundir. Creo que vamos a hacer una llamada telefónica, perdón, que te interrumpa, con Ricardo Sheffield. ¿Están insistiendo en este momento? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Están insistiendo porque es una de las primeras reacciones? Una de las primeras reacciones que tuvimos fue la de Ricardo Sheffield, que pues sí le entra a todos los temas. Correcto. En cuanto esté lista, me avise. Entonces, sí, sí tiene que estar más que preocupado el gobernador por este actuar, sí, debe de estar más que preocupado. Yo creo que el más que preocupado es Diego. Diego debe de estar más que atendiendo el problema, pero sin lugar a dudas. Sí, tiene que estar, porque aquí puede ser prácticamente el golpe que lo aniquila como delfín. Y otra de las cosas que tenemos que ver es, bueno, ¿qué consecuencias va a haber después de todo esto con la nueva reglamentación y con la nueva legalidad, marco jurídico? Está muy delicado. ¿Qué va, qué está haciendo? Uno de los consejos que me dieron cuando inicié en el periodismo es que para medir la dimensión de una nota política, sobre todo, para medir esa dimensión hay que ver en cuántas instancias rebota ese tema. La ciudad de los niños, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Este es un asunto de gravedad. Suscribo, no porque lo diga Arnondo, sino porque se mide por eso. Bueno, la gravedad de esta publicación rebota en la Secretaría de Transparencia. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo los funcionarios públicos? No ahorita, todo el año, todo el 2017 se le han pasado y el primer semestre yo diría del 2017 y el último del 2016. Durante un año prácticamente, ¿qué es lo que han estado haciendo los funcionarios públicos con vehículos oficiales? O sea, ya no es que cachamos un Chevy en un hotel, en una reunión partidaria. Estamos ante funcionarios públicos que operan, se mueven dentro de todo el Estado, con recursos públicos, con algunos vehículos oficiales. No todos. Diego, si no es, en muchas ocasiones me lo he topado en este tipo de reuniones. Tiene él específicamente el cuidado de ir en un vehículo personal que no es oficial. Pero toda la gente que está finalmente queriendo apoyarlo o suscribiendo finalmente el apoyo hacia él, está utilizando vehículos oficiales. Entonces, esto impacta ahí. La utilización de recursos públicos de impulso, la sospecha que siempre hay detrás de esto, a lo mejor no se utiliza en su 100%, pero ¿en qué porcentaje están utilizándose o cómo puede ser juzgado la utilización de los recursos de impulso para promover la imagen de Diego Sinué? Se está haciendo un trabajo paralelo utilizando los recursos de impulso. Quizá no se deja constancia de ello, pero sí se utiliza. ¿Sabes quiénes crean, por ejemplo, en ridículo absoluto? El observatorio universitario. Los rectores de las universidades a los que Diego les está pidiendo que lo auditen y lo fiscalicen. Y que de alguna manera... Por ejemplo, en otro de los rebotes. Den su aval. Den su aval, ¿no? Ok, me estás dando el aval para que yo vaya y encueste, pero si dentro de estas encuestas me tomo cinco minutos adicionales para promover la imagen de Diego y miren qué fregón es como secretario, creo que son cosas que tiene de verdad que investigar la Secretaría de Transparencia. Otro que platicábamos en la mañana, el electoral. El Instituto. ¿Qué lejos estamos de aquel momento en el que Jesús Vadillo Lara, siendo presidente del Instituto Electoral de Guanajuato, en aquel 2012, tuvo que dar un firme apercibimiento a los panistas que se estaban moviendo también para reunirse, convocar, hacer un movimiento. Estábamos hablando del 2011, un año antes de la elección. Todavía no se establece el proceso. A ver, ya tenemos a Ricardo Ochoa. Por favor. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenas tardes ya, Ricardo. Se te hizo temprano. A tus órdenes. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, estaba tratando de intentar hablar con varios compañeros tuyos en el PAN. Parece que muchos no quieren hablar, no le han dado el golpe a la información que hoy publica M, que ya otros medios también estamos retomando, sobre la evidencia de que desde un programa estatal, un programa público, un programa para combatir la pobreza, como es impulso del gobierno de Miguel Márquez. Bueno, se aprovecha también para promocionar a Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, el titular, sin decirlo abiertamente, pero promocionar su imagen. Todo el mundo piensa que para construirlo como candidato, porque esto es más que evidente. Ricardo, no sé si ya revisaste la información, no sé qué piensas al respecto. ¿Cómo incide esto en el Partido de Acción Nacional? La candidatura de la candidatura de Diego Sinoe, yo creo que lo vemos muchos, pero habrá que ver si existen las pruebas contundentes. Si fuera el caso, pues estamos ante la comisión, es un delito. ¿De qué tipo? ¿Delito electoral, delito a secas? Pues para expresar un delito electoral, ya hay que ver a detalle, porque al final de cuentas estás malversando recurso público. Ricardo, el INE endureció su normatividad para el asunto del gasto de campaña, además después de los escándalos que el propio PAN ha denunciado en Coahuila, y Morena y el PAN en Estado de México, ¿no? ¿Esto podría afectar al partido en su conjunto en un momento dado, en Guanajuato? Sí, bueno, ¿lo perdimos? Bueno, espero que no forme parte de la conspiración del silencio que Humberto Andrade encabeza en el Partido de Acción Nacional. Vamos a tratar de recuperar la llamada de Ricardo Sheffield, que nos explicó que andaba caminando por la calle. Sí, se cortó la llamada. Bueno, mencionaba... Eso es algo a lo que yo iniciaba, ¿no? Hay que ver la parte inicial del análisis. No tratar de menospreciar el fondo ni la gravedad del hecho, sino ver realmente que este hecho sea contundente desde la perspectiva de la construcción de una realidad ante una autoridad legal. Sí, porque una cosa son las apariencias, la otra cosa son los medios, cómo empiezan a construir situaciones, y la otra, muy diferente, es que realmente haya sucedido eso como lo dice el medio que sucedió, ¿no? Ya estamos recuperando la llamada de Ricardo. Por eso era mi idea. Perdón, ahorita seguimos nosotros. A tus órdenes. Ricardo, perdón, se cortó la llamada. Decíamos que si por más parte de la conspiración del silencio... Para demostrar lo que señala este medio de comunicación, estaríamos evidentemente ante la Comisión de Delitos Electorales, pero también probablemente ante la malversación de fondos públicos. Sin embargo, las pruebas yo las he leído en un medio y yo no las tengo. Pero le concedes credibilidad a lo que viste, ¿te convence? ¿Crees que están inventando? ¿Hay fotografías? ¿Hay una reunión en un hotel? ¿Hay un video que viene cargado en unas tablets? Me parece muy factible y considero que hay elementos suficientes como para que la autoridad investigue y debe hacerlo a fondo. ¿Al interior del PAN no es también un asunto que debería revisarse el propio partido o lo mandas todo al Instituto Electoral? Yo considero que ya es una situación muy delicada como para que se administre únicamente dentro del propio partido. Porque lo que se está malversando son fondos públicos, no del partido. No me parece un tema que debería... A ver, pero ¿no le quita el piso parejo a cualquier posibilidad, a cualquier fórmula que ustedes decidan para elegir un candidato a gobernador esta situación? ¿No afecta también lo que pasa al interior del PAN? ¿Qué pensarías tú si alguien que te dispute...? Lo afecta, pero por sobre de ello afecta también los intereses de otros partidos políticos y lo de todos los ciudadanos que... O sea, ¿ya das por hecho que Diego será el candidato del PAN? ¿No crees que haya una contienda interna y que haya un litigio interno por la candidatura? ¿Que haya otros aspirantes? Sin lugar a dudas lo sabrá y pudiera generarse un problema interno. Pero por encima del problema interno considero más grave el problema de malversar recursos que es de todos los ciudadanos. No es una cosa solo de un pleito del PAN. Es muchísimo más delicado y debe de investigarse por parte de las autoridades competentes. No es el partido... A ver si esas son Isabel Tinoco... Será cosa menor. Pero la Secretaría de la Transparencia del gobierno de Márquez no ha sido particularmente eficiente en este tipo de cosas. ¿Quién podría entrarle? Le tiene que entrar el gobierno federal porque estamos hablando de recursos federales. Con el que funciona el programa de la dependencia de la persona que hacemos referencia de Diego si no es un recurso 100% federal. Tú eres diputado federal. ¿Crees que este asunto pudiera llegar al Congreso de la Unión? Y ahorita te paso con mis compañeros de la mesa que también tienen ganas de hacerte una pregunta. Sí, cómo no, la orden. Ricardo, buenas tardes. Soy Fito. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Muchos órdenes. Oye, Ricardo, tú como diputado federal estarías con la disposición de solicitar una auditoría a los recursos federales? ¿Estarías presentando esa alternativa de auditoría? Voy a revisar a detalle la información. En el caso de la audiencia, solicitarlo solo con lo que señaló la comunicación. Aunque parece mostrar suficientes evidencias, yo creo que de manera responsable me haría llegar de más información. Y de poderlo confirmar sería una obligación para un servidor como funcionario público a nivel federal el promover que se investigue a fondo. Javier. Ricardo, aquí Javier Bravo. Gracias por la llamada. Javier. Solamente preguntar, yo creo que ya en el sentido estrictamente político, evidentemente las dimensiones de esto, como dices, tienen que investigarse en el interior del gobierno, a nivel federal, incluso el propio Instituto de Estatal Electoral. Pero no hace falta ya un llamado concreto, directo, si tú quieres enérgico con el gobernador Miguel Márquez. Pues mira, lo que es... Miguel Márquez finalmente... Miguel Márquez, ¿qué? Creo que se cortó nuevamente. Esto a lo mejor puede ser una intervención de un sofisticado equipo Pegasus. Ricardo, ¿nos escuchas? Quiere ser la sustancia de un caso. Te perdimos un poco, Ricardo, tu respuesta sobre la pregunta de Javier de la intervención de Márquez. Digo que es ineludible la responsabilidad del gobernador, porque él es responsable de lo que hagan todos sus subalternos. ¿Y el papel del presidente del partido, de Humberto Andrade? Está muy limitado desde el punto de vista legal, sobre todo porque ni siquiera han salido las determinaciones de la Comisión Permanente de cómo será la elección de candidatos. Pero no hay un papel también... ...de determinado cómo difícilmente puede actuar. Oye, ¿pero no hay un planteamiento también ético en el partido? El PAN es el partido que construyó en este país una idea de la responsabilidad del uso en los fondos públicos. Bueno. Sí, está perdiendo. Sí. Creo que nos quedamos ya con la opinión de lo que dijo Ricardo Sheffield. Ya nos retomamos la llamada, ¿no? Nada más faltó agradecerle. Eso es a lo que estaba abonando Ricardo, ¿no? En decir, bueno, todo suena, todo se ve como que pareciera ser que esto es real. Pero no podemos partir ni hacer aseveraciones hasta que no tengamos la contundencia del... A ver, bueno, pero para mí sí queda muy claro un asunto. O sea, falta que alguien lo denuncie y lo formule en la denuncia. Exacto. Pero eso será otra cosa. Sí. Eso será otro aspecto. Bueno, es que si no se hace eso... Bueno, eso es como en la Ciudad de los Niños, digo, en Salamanca. Hay evidencia de abusos. Una juez pide que intervenga el Estado. Y no lo interviene. No, el Estado intervino ya con el DIF y todo. Sí, pero no ha hecho lo que la juez le está dictando. Márquez dijo ayer, nadie ha presentado denuncias. Correcto. Cuando es obligación del Estado investigar. Lo que señala Javier, el Instituto Electoral está muy omiso. El dirigente estatal del PAN está muy omiso. Entonces, ¿qué...? Porque nadie dice nada, vamos a dejar... Por eso le hice la pregunta que le hice a Ricardo. Decirle, oye, ¿estarías dispuesto tú a darle la patada al valor? Entonces, él va a decir que lo hagan los periodistas, que lo haga Yulma Rocha, o que lo haga otro, porque no quiere meterse en líos dentro del PAN. A mí me parece, independiente de cualquier cosa, que se abre un flanco muy importante de debilidad de un partido político que no tiene necesidad de eso en Guanajuato. Que no tiene la necesidad de Guanajuato, correcto. Porque es más, y a un panista. Exactamente. O sea, ¿por qué la necesidad de trabajar desde esa perspectiva con ese tipo de recursos que no tiene la necesidad de moverlos para poder posicionar a una persona? X. No le pongamos nombre. Puede ser Diego, puede ser Juan, puede ser Fito, puede ser quien quieras. O sea, ¿por qué hacerlo desde esa perspectiva? O sea, ¿por qué mover y hacer algo que no tiene necesidad de hacerlo? Marquez, sí. Parte de la necesidad que requería es, a Diego Sinoy le importaba mucho que ante el Comité Ejecutivo Nacional él se viera como un factor de unidad. Es decir, tengo todas conmigo, los que están en desacuerdo, son unos cuantos grupos, pero finalmente si han de buscar un candidato de unidad, ese soy yo. Eso finalmente yo creo que poco a poco lo fue fincando, fue trabajando por ello. Primero el tema de Fernando no trae todo el pan, podemos ir a una contienda y le puedo ganar. Exacto. Y ahora ya es la segunda etapa, ya gano una contienda, pero ahora puedo incluso ser designado como unidad. Por eso, yo creo que por eso tanto la importancia que le imprimió al proceso para componer el Consejo Político, porque al final de cuentas él trataba de buscar ahí, mandar un mensaje de fortaleza al interior, de yo tengo... Pero yo creo que esto se rompió, se separó de la realidad cuando comenzaron a hacer las mediciones, porque las mediciones las están realizando. Están enviando a hacer encuestas con el consulta Mitowski, con no sé cuántas otras más, donde se dan cuenta de que si bien al interior del pan hay un conocimiento, hay un reconocimiento de que en Diego Sinoy está el probable candidato, no es un candidato fuerte desde el punto de vista social. Y al interior del pan de la nómina. Y de la nómina, o sea, digo, finalmente es lo que nos atreve. Aquí hay dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa es la construcción de una candidatura por consenso, por unión de intereses grupales, y la otra muy distinta es la promoción de un candidato para la percepción ciudadana, para incrementar su posición ciudadana. Aquí no estamos hablando de una movilización para la construcción de una candidatura de unidad. Eso ya, como tú bien lo identificaste en un paso previo, ya lo salgo. Él ya lo siente ya hecho. Sabemos que solamente hay un grupo, el de Fernando Torres Graciano, que no está de acuerdo con esa candidatura. Todos los demás están aceptados y están de alguna forma negociados. Entonces, eso ya está. La pregunta es, ¿es momento de hacer ese tipo de promoción, de gestión, para incrementar su posición ante el electorado? A mí lo que me queda claro es lo que Javier menciona, que en alguna encuesta reciente o de no hace mucho, resulta que a Diego no lo conocen afuera. Bueno, pero no lo conocen a Diego. Pero, ¿qué pretexto puedes usar para designarlo, candidato? O sea, el pretexto que puede tomar el PAN nacional para decir, no hay contienda interna, es fulano de tal, es decir, porque está bien posicionado en las encuestas. No, y es el de la Unión. Se van al Consejo Político, lo manejan ellos, lo tienen ellos, el Consejo Político. Entonces, o consulta las bases. Pero están queriendo obviarlo, están queriendo obviarlo y que sea por dedazo. Y arreglar a todos los demás con el resto de las posiciones políticas. Claro, pero ese trabajo bien lo puede lograr el PAN al interior. No tenía necesidad de hacer esto el gobernador. ¿Por qué hace para mi perspectiva? Si lo está haciendo es porque sí tiene necesidad. Yo parto de ese punto de vista. Si lo están haciendo, gastando recursos públicos, rentando hoteles completos. ¿Lo han asumido así? Es porque sí tiene necesidad. ¿Por qué tiene necesidad? No sé, no estoy en su cuarto de guerra, no estoy en sus encuestas. Pero coincido contigo. No debería de... No, al contrario. Lo están haciendo porque tiene necesidad. O sea, yo en lo que difiero contigo es que no tengan por qué no hacerlo. Algo saben que los hace querer fortalecer a como dé lugar a Diego. Incluso a... No sé, que no las traigan todas. Acá afuera suponemos, traen a todos consigo. Pues quién sabe, seguramente no. Y por eso están corriendo gente que no apoya a Diego en los municipios. Queriendo apabullar todas por todas y organizando este tipo de cosas. No sienten a Diego un candidato sólido. Ese es el tema. O sea, me queda claro. O sea, ¿por qué te receta el médico antibiótico? Seguramente porque estás enfermo. Y más aún, ¿por qué suscribir? Si no, ¿para qué? A menos que vayas con el Dr. Simi, ¿no? El venezolano debe ser algo mejor que el Dr. Simi. No, bueno, y más aún, ¿por qué suscribir en Guanajuato? Digo, no sé si a nivel nacional, es otro tema, la propuesta de alianzo de frente con el PRD. ¿Por qué hacerlo en Guanajuato? Siendo un bastión panista. Eso incluso desdibujaría y desencantaría a algunos. Es una propuesta un tanto, diría yo, alevosa, aventada de buscar en el PRD un aliado. Porque yo creo que también ven ellos, ven en el PRD una base en la que probablemente se pueda montar también Diego Sinué. Es decir, no es completamente, vamos, el momento de ese pan avasallador de las elecciones estatales, creo que ellos mismos están leyendo que está reduciéndose. La última elección creo que también fue una muestra de ello. Y creo que ahí es donde empiezan a buscar esas fórmulas de impulsar un candidato ya a nivel social, de buscar también ese engranaje con otro partido que pudiera darles también una posibilidad. El PRD evidentemente tiene todas las de ganar. Y lo va a vender carísimo. Una alianza con el pan en Guanajuato. Pues oye, es más. Es un regalo. Yo creo que todo el mundo debe estarle tocando la puerta a Humberto Andrade ahorita. No para que hable del tema, pero sí para solicitarle. Y esas son las formas de tratar, me parece a mí, desde el gobierno del Estado, de remachar la posible candidatura de Diego Sinué. En lo político, en lo partidario y en lo social. Yo creo que es la etapa que estamos viviendo. Y el logro periodístico que tiene la AM el día de hoy, y lo sumo de esa manera, el logro fue poderlo documentar, poderlo exhibir en el momento en el que están comenzando a hacerlo. Porque muchas veces lo podemos hacer los periodistas, pero cuando ya lo trabajaron durante varios días, que ya tienes más señales, bueno, aquí lo hacen prácticamente cuando va iniciando. Además, infiltraron a un reportero a la reunión. Las fotos son de ahí. Sí, son de ahí, son de adentro. O sea, tiene una labor, si hay que reconocerlo, volvemos otra vez. Está muy sólido, muy sustentado un reportaje. Como bien lo dice Ricardo Sheffield, muestra todo y trae las aristas peligrosas que se deben de analizar. En la cuestión de transparencia y del manejo de los recursos de origen federal, que es donde está sustentado el impulso, y viene la otra parte. Y de deuda también, esa parte es dedicada. Y de deuda pública estatal. Y luego viene la parte política, que le debe de afectar muchísimo al interior, va a afectar mucho al interior del PAN. Y hay algo más, Fito, que no debemos olvidar. Se están usando recursos públicos destinados a un programa de combate a la pobreza. De combate a la pobreza, sí. Es ahí donde hay una gravísima falta ética. Ética. O sea, Miguel Márquez promueve campañas de valores por todo el Estado. Habla de ofrecer el Estado a Dios. O sea, hay una doble o triple moral aquí ya, muy escandalosa. Digo, no nos podemos hacer patos ante eso y verlo como una simple maniobrilla política. O sea, el Estado se endeudó con 4 mil millones de pesos para fortalecer el programa de impulso. Es dinero que van a pagar las generaciones de guanajotenses del futuro. Para usarlo inmoralmente, para construir un candidato, para volver a un candidato débil, viable, parece terrible. ¿Qué crisis ética es la que está viviendo este PAN? Bueno, antes de continuar... ¿Y el Estado, el gobierno de Márquez en este momento? Sobre esto que mencionas, Arnoldo, me gustaría que, antes de iniciar, para que no se nos acabe el tiempo, escuchar lo que dijo Gustavo Burayev, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, porque creo que ahí es donde incide. Y me parece importante que el líder de los empresarios en León, al menos, haya bajado el balón inmediatamente y reaccionado con esta velocidad. Esto corre ya en las redes sociales. Después de conocer esta nueva intervención, iniciada el día de ayer en Celaya, por funcionarios estatales y municipales afiliados al PAN, con toda la cara de operación electoral, pedimos a las autoridades en la materia, investiguen a fondo el caso y actúen de manera firme. Y pedimos también al gobernador, ponga a su gente en orden. Desde la sociedad, no podemos permitir que el gobierno promueva de manera ventajosa a sus candidatos, y menos con recursos de todos los guanajuatenses. Me parece que es tiempo que Diego Sinoe, quien tiene varios meses en campaña de diferentes formas, renuncie ya a la secretaría y dé paso a otro funcionario que sí pueda atender cabalmente uno de los principales problemas de la entidad, la pobreza, que además representa el factor impulsor más relevante de la inseguridad y violencia que todos estamos padeciendo. Saludos. Toca una cuestión fundamental. Hace unos días el gobernador Márquez le anunció a todos los alcaldes una modalidad de impulso que iba a atacar temas contra la inseguridad, una estrategia transversal, y llevó a Diego Sinoe con los alcaldes. Realmente el programa de impulso ya tiene trabajando más de un año y no ha impactado en nada. Este es el año en el que ha despegado la inseguridad. Este énfasis de Gurayot me parece muy interesante. Si tenemos un problema, esos fondos pueden ayudar y están siendo usados para otra cosa. Algo que me llama la atención de la postura de Gustavo es, y le pide explícitamente que renuncie Diego Sinoe en el cargo. Estamos ante un periodo que le quedan máximo 40 días para presentar, que todo el mundo esté renunciado. La pregunta que pondría, ¿esto va a provocar que Diego Sinoe presente su renuncia antes o no? No sé, me parece más coherente lo que dice Gustavo. Debería. Si no lo hace, está en falta absolutamente nada. Ah, ahí es a donde voy, ¿no? O sea, va a provocar... No sé, porque Márquez reacciona de forma muy rara. O sea, Márquez puede un día correr al mejor director de teatro que ha tenido el centro del país y la república en muchos años porque le cayó gordo a un señor que no sabía hacer nada. Y al día siguiente puede exonerar a un sacerdote que está acusado de violar derechos fundamentales de los niños. Ese es el Miguel Márquez que gobierna Guanajuato. ¿Qué va a decidir con Diego? No sé. No sabemos, no, no, pero... Es que aquí es, ¿qué va a hacer Diego? No es que va a decidir Miguel Márquez. O sea, llega el momento en el candidato, tiene que empezar... Diego no ha hecho nada por su propia cuenta. Ha ido de la mano de Márquez todo el tiempo. Ayer hasta balones repartió porque Márquez le pidió que repartiera balones. En un evento en las joyas. Ya es muy... Ya hay cosas. Con los balones y los... Sí. Pero tiene que llegar ese momento en que el precandidato convertirse a candidato por iniciativa propia. ¿Sí? Ya tengo la nuez, ya tengo todo el soporte, ya tengo todo el poder. En ese momento ya no nos conviene. ¿Cómo lo va a ser? Esa es parte. ¿Cómo lo va a ser? A ver, pero esa mecánica... No, pero es que... Está hoy abollada y averiada. ¿Cómo lo va a ser? Sí, correcto. Entonces me estás hablando de Miguel Márquez como si estuvieras hablando de rey ceroles. Y no lo veo así. Yo creo que a los rancheros inventó un plan, le dio un montón de dinero, lo mandó a crecer y el muchacho ha hecho estas torpezas, ¿no? No, y... Entonces, ¿dónde veo la estrategia? No hay estrategia. ¿Qué va a pasar ahora? Estar en pánico todo, incluyendo Humberto Andrade, ¿no? Diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Yo creo que... Tanto lo que comentas, Fito, yo creo que tiene que ver mucho con que el propio Diego se... Prácticamente toma una decisión propia. Se independice, se emancipe. Bueno. Pero ¿cómo lo va a ser si todo lo que... Volverse un político serio. A ver, esto lo está vulnerando. Era un joven en el PAN que prometía renovación ante los vicios en los que había caído el panismo, el chambismo, la nómina. Y hoy es el candidato de todo eso. Pero es una completa imposibilidad porque todo lo que él tiene en este momento lo tiene expensas del gobernador. Es decir, toda su candidatura... Le vendió su alma a Márquez. Es gracias a Miguel Márquez. Entonces, es difícil. Y aparte, más difícil cuando hablamos de un Miguel Márquez que todos los movimientos que realizó, al menos en la Secretaría de Gobernación, a excepción quizás del titular Gustavo Rodríguez, aunque era ese cambio, lo hizo por otros motivos. Pero los cambios que hizo en los mandos medios fueron para operar políticamente la candidatura de Diego. Rolando Alcántara, Víctor Manuel Rojas Moret. Vamos, son dos enclaves importantísimos en todo este proceso que estamos viviendo. Y él los modificó para que entraran en esta estructura de gobierno. Creo que son momentos en los que de plano sí vemos ya un tándem mucho más arreglado, diría yo, que el que vimos con Miguel Márquez y Juan Manuel Oliva en su momento. Es decir, estamos viendo un candidato que depende de muchos hilos del gobierno de Miguel Márquez. Y creo que ahí es donde está esa debilidad que menciona Arnoldo. Y creo que ahí es donde entra lo deleznable del asunto. Porque si bien con Oliva hubo también una operación y también hubo una cargada evidente a favor de Miguel Márquez, en esta ocasión la vemos todavía mucho más, diría yo, burda. Burda, mucho más... Bueno, es que Márquez... ...puesta, y de manera tan temprana, que también es algo importante. De manera tan temprana, prácticamente a más de un año. Márquez... No, bueno, es que no es a más de un año, o sea, y no es temprano. Tienes 40 días, en 40 días tienes que estar renunciados los candidatos, los pretensos. O sea, no es que esté a temprano, es que ya estamos en tiempos. Lo que sucede es... ¿Qué va a suceder? ¿Lo que necesitas ya renunciar? Esa es mi gran pregunta. O sea, ¿qué va a pasar con Diego? O sea, ¿qué va a hacer Diego después de eso? No, bueno, es que nos preguntan algo como si fuéramos adivinos. No sé yo, francamente, qué voy a hacer. El tema en sí es que no debería ser lo que está haciendo. Eso es a lo criticable. El análisis político que pretende adivinar es mal análisis político, Fito, porque en política no se puede adivinar. No es física, ¿no? Dos más dos, no, son cuatro. Es un arte, no es una ciencia. No, pero es muy complicado en estos tiempos, ¿no? ¿Va a renunciar Ruiz Esparza después del agujero ese? No, porque Peña no quiere que renuncie, punto, aunque el país esté destrozado en todo. Y aquí vamos a estar igual. Entonces, no sé, le va a ir en el costo a Márquez y a Diego si no toman decisiones rápidas para recomponer este intento de construir un candidato con recursos públicos. Que era bastante complicado de llevar hasta el final sin pagar ese tipo de costos. Y mira eso que tienen toda la prensa controlada prácticamente, ¿no? Digo, creo que AM de alguna manera se ha venido deslindeando en los últimos tiempos y el trabajo periodístico aquí es importante. Pero no pasa lo que pasaba con Oliva. Por ejemplo, Oliva sufrió un deslinde de Márquez y del equipo de Fernando Torres de Gracián y compañía cuando le arrebataron el Comité Estatal del PRI. Del PAN, perdón. Y el del PRI, tal vez. Fue una batalla importante donde hasta parecía algo planeado, ¿no? Fue planeado, por supuesto, donde se quisieron deslindar. Márquez se deslindó de la mala imagen de Oliva, ¿no? Correcto. Aquí no ha pasado porque, bueno, ni siquiera son los mismos factores. Los factores son otros. Humberto Andrade ha sido un presidente que, contra lo que todo el mundo pensaba, no ha mostrado ninguna personalidad. Se pensaba que un empresario más independiente, que ha sido senador, que ha tenido proyectos políticos propios, pues podía generar una autonomía del Comité del PAN. Era más autónomo Gerardo de los Cobos, que, por cierto, le disputó la candidata a la presidencia. Hablando de panistas empresarios, si les parece, vamos a escuchar lo que dijo Carlos Medina, que me parece también una voz importante en todas estas reacciones. Muy bien. Carlos Medina Plasencia. Que es un grave error que esté sucediendo eso desde el gobierno del Estado. Y pues pareciera que ya no hay límites en cuanto a llevar a cabo acciones para dejar a un sucesor en estos términos. Y yo creo que la situación que vive la sociedad en México es bastante complicada. Y no pueden apostar a que cualquier persona pueda ser electo por la sociedad, aunque tenga un alto porcentaje de respaldo del Partido Acción Nacional. Y yo creo que en ese sentido tiene que analizarse de otra forma. Y me da mucho gusto que lo vea de otra manera Humberto Andrade como jefe estatal y que no está en consonancia con ese tipo de situaciones, porque él claramente lo ha señalado. Y yo por eso también insistiría en lo que ya he dicho. O sea, primero va la propuesta y luego va el candidato. Primero el programa de gobierno y luego el candidato. Y esto sí es muy lamentable que esté sucediendo porque está incrementando el hartazgo y el fastidio de la sociedad. Y eso nada nos ayuda para la convivencia y para la democracia que tiene que cambiar en este momento que es un cambio de época. Pues me parece que aquí tiene que venir una reacción en otro tenor de parte de quienes están llevando a cabo estas acciones, como también seguramente el partido y más en el ámbito nacional tendrán que poner... ¿Orden? Pues tendrán que poner orden en estos aspectos porque ya nos ha pasado que muchas veces por no parar a tiempo algunas acciones que no son las adecuadas y que no son correctas y que no van con el ADN de Acción Nacional. ¿Cómo se posiciona Acción Nacional? ¿Cómo se posiciona Acción Nacional en el contexto político nacional a través de la historia? ¿Y por qué se pierde en este momento esa esencia? Por eso habla de no estar en el ADN de panista. Te lo vuelvo a repetir. Está cimbrando, va a cimbrar a los panistas y va a mover, a reconfigurar el paradigma dentro de Acción Nacional. Es una nota que va a traer consecuencias a muy corto plazo, pero a mediano plazo también, donde vamos a ver una reconfiguración de fuerzas y vamos a ver una reconfiguración de acciones. Hasta dónde va a crecer, hasta dónde el gobernador lo permita llegar, hasta dónde quiera. Si alguien del PAN, si alguien del PRI, si alguien del PRD o cualquier ciudadano presenta una denuncia ante la Contraloría Federal, ante las Contralorías locales, que esas como quiera Isabel Tinoco las puede esconder, no pasa nada. Pero ante la Contraloría Federal va a tener graves consecuencias y puede tener graves consecuencias tanto como para el gobernador, más que para Diego Sinue. Márquez cree que tiene todo bajo control en Guanajuato y es complicado que se vaya a mover y cambie su forma de ver las cosas. Yo creo que está a punto de cometer un grave error. Está en el quinto año de gobierno, donde recuerda que el gobernante en turno, por no ponerle a Márquez, y volviendo otra vez a los análisis reyes orelianos, que te gustan tanto, Arnoldo, está en un quinto año de gobierno, donde efectivamente está en la cúspide de ese poder embriagador. Donde no ve la... Pero por los que lo rodean, que nomás... No, 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 eso es a lo que voy. Hacia afuera, no. Por eso es por lo que ese gobernante en el quinto año de su gobierno está en la cúspide del poder, está embriagado, está secuestrado ante la realidad. El círculo palaciego. Exactamente. Y en ese momento estás a punto de que se aviente con errores. Por eso no ve lo que pasa, la inseguridad, por eso no ve lo que... De que lo avienten en un precipicio, sin que él sepa que está parado al borde del precipicio. Porque a lo mejor todo esto, ¿sí? Él dio la luz verde engañado por gentes de abajo que no tienen la visión, no tienen la magnitud para poder hacer una operación de este talante como debió de haber sido. Yo creo que Márquez dio luz verde para que se impulsara la candidatura de Diego, pero el cómo es responsabilidad de Diego. Él conformó el equipo, él metió a los operadores, y ya esa es responsabilidad de él. Y es la que está metiendo problemas en este momento. O de Narváez, también, porque viene todo desde la secretaría particular. A lo mejor el Nicaro Narváez es un emisario que pudiera estar... Narváez es un aliado de Diego, pero yo creo que en la operación está el propio Diego. Yo destacaría una parte de lo que dice Carlos Medina importante, que es una advertencia que lanza. El que tenga el apoyo del partido o del gobierno, vamos, de un grupo, no quiere decir que esté aceptado por la sociedad. Y este tipo de hechos lo evidencian. Lo desnudan frente a la misma sociedad que él quiere dar a conocer. Como el caso de Miguel Salim. El caso de Miguel Salim. Le afectó muchísimo todo lo que ocurrió. Y la forma en la que él mismo estuvo operando dentro del ISEG. Cierto desconocimiento. Y finalmente le ponen una candidata que era ciertamente competitiva y le ganan. Entonces, yo creo que es la parte importante de este mensaje de Carlos Medina. Yo no lo sentí yo tan radical. Creo que tiene que ver con que llega a la raíz. Pero creo que él ve a un Humberto Andrade fortalecido. No fortalecido. Es que Humberto Andrade, en los pocos espacios donde ha ido a hablar, a Milenio fue a hablar en estos días, dijo que no se iba a dejar imponer un candidato. Son de los pocos mensajes que ha dado. Lo que pasa es que luego no actúa en consecuencia. Quizá lo que le reconoce más bien es... Medina lo aprecia, lo quiere y habla bien de él. Pero eso que ve Medina en Humberto, yo no lo veo. Mira, quizá lo que le agradece es que esté al margen, que haya pintado una línea. Pero está al margen de todo. A ver, de la realidad. Pero no está reactivo, se está tomando la batuta. Se lo agradece. Y le van a pasar por encima. Se lo agradece porque esté al margen, porque le conviene, o se lo agradece porque así debería ser. Humberto Andrade no está en la construcción de la candidatura de Diego. Pero tampoco está en el freno a esos intentos. Exactamente, no es reactivo. No está en nada. O sea, aquí va a ser importante qué reacción va a tener Humberto Andrade como presidente del PAN ante este hecho. Pues ninguno. No está en su ADN. Tampoco. Oigan, ya no nos da tiempo de revisar al PRI. ¿Qué es el PRI, por cierto? Bueno, bueno, otro día platicamos de lo que está pasando ahí porque ¿a quién le importa, mano? Tres o cuatro periodistas. Este partido... A ver, ¿han hablado ahorita? ¿Han salido a dar una rueda de prensa sobre esto? No, ¿verdad? No, porque ya están... ¿Habrán leído el AM? Están muy ocupados en su tormenta interna. Entonces dejamos esos temas menores para otra ocasión. ¿Les parece? Va a haber mucho que decir del PRI en las próximas semanas, ¿no? El miércoles que se supone... ¿Dónde lo van a enterrar? ¿Se lo van a incinerar o lo van a...? Oye, el miércoles que se supone oficialmente dan la bienvenida y el certificado de defunción de la delegada porque pues duró tres meses y se la chamaquearon. Lo dejamos eso. Gerardo Sánchez está en un evento en Guanajuato Capital. Más tarde vamos a estar informando en la página a ver cuál es su reacción frente al asunto de la inscripción de las planillas y las acciones del SEMU. Sí, porque de otras cosas no tiene opinión. Como eso que pasa con el PAN. Muchas gracias, Fito. Perdón los exabruptos. Pero bueno... Es parte de la... Una disculpa a Miguel Zacarías. No estoy saliendo como ejemplo. Son momentos álgidos. Bueno, Javier, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta aquí la Interlinea y también la Revista La Una y nos vemos el próximo lunes. Pásenla muy bien. Muy buenas.